Gracias, Toño, por supuesto a todos los que nos acompañan y a los que se comunican con nosotros a través de las plataformas donde está la afición, que son quizás a las personas que mayores respuestas les queremos obsequiar y les queremos dar, Andrés, por supuesto, Raúl. A mí me gustaría comenzar con este cambio de estructura, porque hasta hace algunos días la SUB-23 todavía pertenecía a selecciones menores. ¿Cuál es la intención principal de que esto se modifique y pase hacia el cargo que lleva las selecciones mayores, Andrés? Bueno, empezamos el proceso en junio con Gerardo, con su participación en Centroamericanos y muchos dolores de cabeza, Gerardo, entonces. Sí, lo conozco. No, los jugadores seleccionables, elegibles en lo que es los equipos de competencia de Gerardo pertenecen a clubes de primera división donde casi todos o todos tienen participación directa con primera división, juegan en primera división. Entonces, nos pareció conveniente en la estructura de que Duilio, que es el responsable de esa comunicación con los clubes a nivel directores deportivos o presidentes para el pedido de los futbolistas, dependa de esa estructura de la mayor. Y aparte, por la cercanía de los jugadores que Jaime puede elegir, que Gerardo esté en contacto directo con Jaime, creíamos que es mucho más factible de que esté en la estructura nuestra desempeñándose. Entonces, hicimos ese cambio. A ti te ha tocado trabajar, por supuesto, con futbolistas jóvenes, por supuesto, también a ti, Raúl. Y en algún momento se ha generado una conversación muy grande respecto a la desconfianza sobre el talento del futbolista mexicano y a ese proceso que hay alrededor. ¿Cómo perciben ustedes hoy al jugador mexicano joven que viene trabajando y que lo ven en el día a día, en esta estructura, y que además son los que se han encargado de darles mayores resultados a la historia de la Federación Mexicana de Fútbol? No creo que es un bonito reto, pero también me gustaría entender cómo perciben ustedes hoy al futbolista mexicano. Buenas tardes, Estana. Y la verdad, primero, muy agradecido y orgulloso de pertenecer a este proyecto. Y sí, o sea, nuestros jugadores evidentemente han tenido éxito en las categorías menores y esto nos compromete, nos sentimos responsabilizados, pero tenemos hoy un equipo de trabajo muy importante. El proyecto, lo acaba de mencionar nuestro presidente, es ambicioso y tiene muchas áreas que nos están ayudando a sentirnos respaldados y muy motivados a que, es verdad, hemos tenido éxito en el pasado, pero tenemos áreas de oportunidad que han ido creciendo y nos sentimos motivados de que con este respaldo vamos a salir adelante con los retos que tenemos. Es de verdad motivante y, sobre todo, nos sentimos muy respaldados por este apoyo. Andrés, ¿tú cómo lo percibes? Porque hasta, incluso en los Juegos Olímpicos que ahí andaba el Jimmy, todavía daba resultados, ¿no? Esta estructura de selecciones menores, ¿para ti cómo percibes esa parte del futbolista mexicano hoy y qué buscan también? Bueno, yo soy un gran defensor del talento del futbolista mexicano. Creo que a veces lo tiramos demasiado abajo nosotros mismos en comparaciones que no tienen por qué serlo. Creo de que tenemos un estilo de futbolista mexicano propio, sin copiar nada a nadie. Talentoso, que realmente cuando salimos nosotros a competir al extranjero, tanto a nivel selección como a nivel clubes, siempre nos mezclamos entre los primeros puestos. El tema es de que todo esto que hablábamos, campeón del mundo en 2005, campeón del mundo en 2011, tendría que tener una mayor consecuencia en primera visión. Que jueguen en primera visión. Gerardo ha sido el mejor de Centroamérica con un plantel y realmente pocos de esos chicos, lamentablemente, juegan en primera visión. Y eso es, al final, un problema para Jaime. Creo de que nosotros tenemos que respetar que a iguales condiciones siempre juega el jugador mexicano. Y creo que lo puede hacer. No es una cuestión mía de poesía ni de romanticismo. Te lo vuelvo a repetir. Nunca el jugador mexicano pasa desapercibido en competencias internacionales a nivel clubes. Los jugadores jóvenes que han debutado se han terminado consolidando. La apertura de primera visión cada club la trata de hacer. Estamos visitando y cada día hay más equipos que quieren confiar en sus jugadores. Espero que así sea porque, te repito, el talento en México está. Y parte de los dos ejes que mencionaban era la captación de talento y el desarrollo. Y ahorita regresaremos justamente a ese sistema que le estarán dando o que le estarán buscando permear de la 20 hacia abajo. Pero, ¿cómo perciben ustedes este cambio que puede haber de sub-23? En donde se podría generar un espacio muy grande entre los de 18 años y los de 23. ¿Hasta dónde creen que ese talento que se está buscando formar corra riesgo de poder perderse? Evidentemente hay momentos en los que el jugador despunta y tiene picos de rendimiento muy altos. Se ha notado que a lo mejor el jugador mexicano ha tenido un despunte un poco más tardío. Y creo que este tipo de reglas están impactando de manera que todo el talento, incluso cuando en su momento ya pasó de la sub-20, no es aprovechado, tenga la oportunidad de que pueda mostrarse. Entonces, sí tendrá este tipo de discrepancia sobre las edades en las cuales estamos captando, no captando el talento, sino más bien aprovechando el máximo rendimiento de los jugadores. Pero está pensado para que todos esos talentos se puedan aprovechar, se desempeñen de la mejor manera. Y estoy seguro que paulatinamente esto va a ir cambiando en tema de edades para que cada vez sea menor la edad y que tengamos este talento a una edad más temprana en el alto rendimiento, como lo decía Andrés en este momento. A veces me parece que estamos demasiado apurados con esto de las comparaciones. Siempre termino en lo mismo. Si el jugador tiene 18, 19 años y no está en primera división, se le pasó a la hora. Para los que les gusta, que siempre existen, comparar todo, la UEFA acaba de sacar un dato estadístico sobre las cinco mejores ligas de Europa, donde la Premier es la primera en edad de debuts menor y la edad es 21 años y 9 meses. Entonces, claro que hay jugadores de 18, 17 años que tienen el talento necesario para jugar en primera división y los clubes los ponen, porque ahí hay muchos chicos hoy con menos de 20 años jugando de titulares en sus divisiones. Y siempre está aquel jugador que necesita un poco de maduración. En todos lados del mundo es igual. Este salto de la 18 a la 23, quizás, claro que en ese camino, en los 20 años específicamente, se pierda algún talento. Sería cuestión de ver cómo los equipos hacen esos selectivos, que al final tienen repercusión directa en selección, porque son categorías o edades mundialistas. Claro que eso, yo creo que los clubes que se van a mezclar, los clubes de primera división con expansión en este torneo, los clubes de primera división van a terminar siendo un selectivo de sus mejores jugadores, sin importar la edad. Entonces, ahí sí, el espacio juegue quien juegue sobre el talento, sobre la edad. Que eso es lo que nosotros pretendemos. Que quizás hay un poco la distancia, ¿no? A lo mejor puede ser lo que decimos, el de 17 o 18, si es muy talentoso, seguramente puede saltar ese proceso. Pero para los de 19 puede quizás ser un poquito más complicado luchar contra el talentoso de 22, ¿no? Por el tema de maduración. ¿Qué tipo de jugador están buscando? ¿Cuál es el ADN que van a buscar seguir desarrollando, si es que ya lo tienen, y potenciando? ¿Y hacia qué sistema les gustaría que estas selecciones menores se crezcan para poder acceder a la 23 y más tarde a la mayor? Tenemos modelos de exitosos, de selecciones menores que nos han permitido hacer comparativas. Esto, por supuesto, que es una referencia importante, pero también el fútbol ha evolucionado tanto que tenemos que ir buscando el biotipo y cada vez que va evolucionando el fútbol tenemos que ir mejorando. Por eso, el equipo multidisciplinario que tenemos nos ayuda bastante a que esta evolución se dé de una manera correcta y nos sentimos muy respaldados para que podamos encontrar en el jugador mexicano la evolución que se necesita. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con que fuimos campeones del mundo anteriormente en la Sub-17, medallistas olímpicos, siempre hay una evolución. Y por eso siento que nos sentimos demasiado, perdón, nos sentimos muy respaldados con toda la estructura que tenemos y que está ayudando a que esta evolución se dé de una manera correcta. Yo acá quiero, bueno, hacer mención especial al trabajo de los clubes. Realmente nosotros nos unimos a la selección y creamos un jugador de selección diferente al que está en los clubes. Acá el jugador se forma y se forja en el club y lo que hacemos nosotros acá es meterlos aún en los pocos tiempos que tenemos, algo muy intensivo con las áreas interdisciplinarias que traemos y meterlos en un modelo de juego. Claro que ese modelo de juego tiene que ser algo bajo una línea. Si bien no jugamos todos iguales, el pensamiento, la estructura y los pilares, sí, son de estas situaciones. ¿Por qué no jugamos todos iguales? Por un simple hecho. Yo, el mensaje que le transmito a los entrenadores, no podemos estar bajo un sistema férreo y a lo mejor perdernos. Te doy un ejemplo. Tener dos muy buenos centros delanteros de dos clubes diferentes y porque nosotros jugamos todo el mundo con un solo delantero, va a quedar uno afuera. Los buenos en selecciones menores tienen que estar en la cancha porque al final tienen que impactar en años en la selección mayor. Entonces, los buenos adentro de la cancha y ahí sí el gran trabajo de los clubes. Nosotros, principalmente a mí que me tocó estar del otro lado, creo que el trabajo de los clubes aquí es muy bueno. Nos dan jugadores de mucha calidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es, bajo este ADN y estas formas de pensar, meterlos, meterles en la cabeza la importancia de cruzar ese portón negro cada día que vienen a entrenar acá y con eso acompañar el crecimiento. Lo principal para nosotros en menores es que el jugador que viene aquí juegue en su equipo en primera división. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, tenemos que acompañar ese proceso. Por el impacto de todas esas cosas, el jugador va a tener un proceso de selección mayor seguro. No queríamos recordar lo de los dos delanteros por el tema de Cata, por aquello que no se pudieron combinar. Era ahí un parte del recuerdo que es importante. La comunicación, ¿cómo se va a llevar a cabo con los clubes? Justamente porque un poco de lo que hablábamos de que no va a existir ese resago o la parte de cómo estar tratando. Yo recuerdo en algún momento cuando me tocaba venir de manera frecuente a Federación o al CAR, se hacían juntas con los directores de Fuerzas Básicas. ¿Qué tanta comunicación en ese caso ustedes buscarán tener o permear para los próximos proyectos? Mira, ahora desde que empecé, hablé con todos, los directores de Fuerzas Básicas, directores deportivos también. Me estoy colando en estas visitas que están haciendo Jaime y su equipo de trabajo, conduir a los equipos de primera división para también mostrarles qué tenemos que hacer, pero principalmente con los directores de Fuerzas Básicas. Antes de convocar cualquier jugador a cualquier división, los llamo personalmente a todos para preguntarle cómo está el jugador. No queremos citar a alguien que por ahí tiene un problema de indisciplina y premiarlo con manera de la selección. No queremos citar a alguien que salga de una lesión. Entonces, el club tiene el control diario del chico. Ellos me dicen cómo están. Y de ahí, las listas que hacen los entrenadores del seguimiento que están haciendo, las llevamos a cabo. Después, los profes principalmente, en todo lo que es las situaciones de lo que medimos, de las cargas de trabajo, y eso le informamos a los clubes de forma directa. Y lo que te digo, nosotros somos beneficiados por el trabajo de los clubes. Los jugadores son de ellos, así que los tenemos que tener en constante comunicación de todo lo que sucede con su jugador acá. Acompañarlos, ayudarlos. Y sí, aprovechar estas juntas. En el Congreso, Kibar dijo que va a haber a fin de mes. Ahí los voy a tener a todos. Entonces, también les vamos a mostrar lo que vamos a hacer en estos años. Y después, el diálogo directo, creo yo que es lo mejor. Porque al final, el apoyo, Raúl, es sumamente necesario. Ese apoyo de los clubes para que selecciones menores, en este caso, puedan tener a los futbolistas indicados para viajar al tipo de torneos a los cuales se va a asistir. Sí, como dice, reforzar lo que dice Andrés, dentro de los ejes, en los cambios que hemos tenido, la captación, la oportunidad que tenemos nosotros de visorear, nos abre la posibilidad de hablar con todos los directores técnicos, reconocer también el gran trabajo de los clubes. Y este acercamiento que tenemos cada fin de semana, ver los partidos, nos ayuda muchísimo a que esta comunicación fluya de una manera muy positiva y que de alguna manera nos permite tener a las selecciones cada vez mejor. Pues muchísimas gracias, Andrés Lilini, director de selecciones menores. Por supuesto, también a Raúl Chabrat, director técnico en este momento de la Sub-17, ya a partir del mes y después de noviembre de la Sub-20. Muchas gracias y que esa ilusión que se ha permeado durante tantos años a través de las elecciones nacionales mexicanas en categorías menores nos pueda seguir acompañando y que se logre capitalizar en el 2026 y en este proyecto que apunta al 2030. Muchas gracias. Muchas gracias.